Sí, sí, ¿cuál era el chismecito? Ay, chat, no. Es que miren, yo estaba mala este fin de semana todavía. De hecho, les iba a hacer stream el jueves, que me sentía un poquito mejor. Todavía la voz no me daba para tanto, pero me sentía poquito mejor. Y dije, ¿por qué no vamos a hacer stream? ¿Qué pasa? Al día siguiente, un amigo iba a venir, unos amigos más bien, iban a venir para hacer la posada. Chat, la posada duró tres días. Tres días. Y digamos, digamos que por ahí alguien trajo brownies. Vamos a decir brownies, ¿no? Brownies especiales. Y yo no sabía, yo no sabía. Chat, tuve la peor noche de mi vida. La peor noche de mi vida. Maxi Marihuana, no, no, no. Era la primera vez que probaba algo. Era la primera vez que probaba algo. Chat, está horrible. Es horrible. Aléjense, aléjense de eso. Es horrible. Dice, mínimo estaban buenos. Jesús. Sí, sí, estaban ricos. Chat, ¿sientes que todo se... Bueno, yo sentía la frente toda y la cara entumecida. Sentía que iba en un barquito y todo se me movía. No, fue horrible. Horrible. Modo crico, ¿no? Dice, ¿cuántos te comiste? Como cuatro. Dice, ¿en qué sentido se movía? Todo, miren. O sea, si yo les pudiera explicar todo en un dibujo. Básicamente, sentía todo así. Todo así. Es que todo mal. Dice, no mames, Vaxi de milagro. No te moriste. No, chat. Yo tocaba mi corazón. Y yo decía, esto se va a salir. Que pecs. No es normal que esté latiendo así. Luego, no sé. Yo recuerdo también ya cuando me acosté. Yo sentía, chat. Yo sentía que se iba todo de lado. Cerraba los ojos. Y la oscuridad se iba de lado conmigo. Todo mal. Dice, ya después no hay pedo. No lo sé, Pat. Pero no lo vuelvo a hacer. Jamás, nunca en la vida lo vuelvo a hacer. La Vax. Escucho colores. Yo veía, veía música. O sea, ¿saben? ¿Saben? O sea, lo voy a compartir. Porque estamos en confianza. Sí, sí llegué a vomitar. La verdad. Sí, a vomitar. Sí, estuvo muy feo. Yo me mareé horrible. Y luego, pues imagínense. Todavía, pues había alcohol ahí. Una cosa lleva a la otra. Y pues, bl. Dice, la Vax casi se iba con mamá Coco. Ya veía a Dieguita Maradona. Ya los estaba saludando yo. Pero ya, todo bien. Todo al cien.